Hola a todos y en este hermoso video vamos a aprender y a ver por qué celebramos Sukkot. ¿No se han preguntado eso alguna vez? Fíjate, fíjate que yo sí me lo he preguntado. A ti no te pregunté, fue a los niños que me están viendo. Bueno, vamos a aprender por qué celebramos Sukkot. Las festividades del Señor fueron dadas a Moisés con los diez mandamientos. Todos los mandamientos de Yahweh, de Dios, están resumidos ahí. Y por eso, ahí es donde están todos los mandamientos, están compuestos en diez. Y ahí es donde se encuentra el mandamiento de celebrar las fiestas del Señor. El cuarto mandamiento dice, no te olvides del día de reposo. Recuérdate del día de reposo para santificarlo. Tiene que recordarse de eso, niños. Pero ese que está ahí no es Moisés, eres tú. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No me quite esto que todavía no estoy hablando yo! La festividad de Sukkot es también conocida como la fiesta de los tabernáculos o de las cabañas. Se celebra para recordar 40 años que estuvieron vagando por el desierto. ¿Por el desierto 40 años? ¡Ay, los pies les debieron doler mucho! Como dato curioso, no. Los pies nunca se les gastaron, ni los zapatos se les rompieron. ¡Nada! ¡Nunca! ¡Espérate! Eso que estoy viendo es más grande de lo normal. ¡Eso es un gigante! ¡Ese es un intruso! ¡Ese supone que no esté ahí! ¡Es un desfilín malo! ¡Atrápenlo! ¡Ese es un intruso! ¡Y es importante esa fiesta de Sukkot! Bueno, ¿será importante? Yo quisiera saberlo también. Es una de las fiestas más importantes del judaísmo, como Pesach y Shavuot también. Es como una acción de gracias que se celebra en otoño, después de la cosecha de verano y a punto de llegar a invierno. Así pueden hacer decoraciones de Sukkot, de cabañas pequeñas, tiendas, como las imágenes que están viendo. Así, en la vida real. Y estarían bien hermosas. Si las hacen, manden sus fotos, que yo quiero verlas. Bueno, esto ha sido todo por hoy, chicos. Ya aprendimos. Bueno, gente, salúdenme y hasta la próxima aventura. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!